Todo un éxito resultó la tradicional topa del toro celebrada el pasado fin de semana en Chicago, Illinois, organizada por el Comité Unión Tech Pan que preside Jorge Luis Antonio. En esta edición participaron los toros de Michigan, representados por Jesús Mendiola, alias El Lantiro, el toro de Minnesota de Ángel Reyes y el toro de Chicago del comité organizador que encabeza Jorge Luis Antonio. Esta celebración, destacó Jorge Luis Antonio, no hubiera sido posible sin la presencia de todas las personas que año con año acuden a esta celebración con el propósito de seguir manteniendo viva esta bonita tradición de los texpanecos. A todos sean bienvenidos una vez más a esta topa del toro 2023. Quisiera que me prestaran minutos de atención, ya que hoy esta noche nos acompaña el señor Tomás Mendiola, en el cual hace un par de días perdió a un ser muy querido, a la señora María Luisa, la cual le pedimos un minuto de silencio, ya que con toda la adversidad que él estaba pasando en estos momentos, ha hecho un gran esfuerzo por estar presente aquí. Primero, quiero que le demos gracias a Dios por permitirnos una vez más estar junto y celebrando nuestras tradiciones. Mi nombre es Jorge Luis Antonio, presidente del comité Unión Tecpan y los festejos de San Bartolomé, Apóstol y la topa del toro en Chicago. También quiero darles las gracias a los integrantes del comité por su esfuerzo y su colaboración. Un aplauso por favor. También, muchas gracias de todo corazón a nuestros patrocinadores. Un aplauso por favor. Hoy están presentes el toro de Minnesota de los organizadores Ángel Reyes y Javier Reyes. Un aplauso por favor y bienvenido. También contamos con la presencia del toro de Michigan, del organizador Tomás Mendiola, más conocido como El Antiro. Un aplauso por favor. Gracias a todos ustedes por decir presente una vez más. Un aplauso a este público. Gracias por todo y que se diviertan y disfruten de esta magnífica fiesta. Y quiero darles las gracias también a Canal C, que hoy cumple cuatro años acompañándonos. Un aplauso por favor. También espero que les haya gustado la comida. Se hizo un esfuerzo para satisfacer todos sus apetitos. Ok, queremos gracias también a las cocineras. También a las personas que voluntariamente nos han ayudado. Un aplauso también. En la fiesta no solo se suman tecmanecos radicados en distintas ciudades de los Estados Unidos, sino también ciudadanos de otros países que gustan de las tradiciones y ambiente de los mexicanos. ¡Gracias! ¡Gracias! La banda del corpés es una mayoría de la conquista del danzante pis. La banda del corpés es una mayoría de la conquista del danzante pis. La banda del corpés es una mayoría de la conquista del danzante pis. La banda del corpés es una mayoría de la conquista del danzante pis. La banda del corpés es una mayoría de la conquista del danzante pis. La banda del corpés es una mayoría de la conquista del danzante pis. La banda del corpés es una mayoría de la conquista del danzante pis. La banda del corpés es una mayoría de la conquista del danzante pis. La banda del corpés es una mayoría de la conquista del danzante pis. La banda del corpés es una mayoría de la conquista del danzante pis. La banda del corpés es una mayoría de la conquista del danzante pis. La banda del corpés es una mayoría de la conquista del danzante pis. La banda del corpés es una mayoría de la conquista del danzante pis. La banda del corpés es una mayoría de la conquista del danzante pis. La banda del corpés es una mayoría de la conquista del danzante pis. La banda del corpés es una mayoría de la conquista del danzante pis. La banda del corpés es una mayoría de la conquista del danzante pis. La banda del corpés es una mayoría de la conquista del danzante pis. Todo el corpés es una mayoría de la conquista del danzante pis. Vamos a bailar. Que se vea la pérdida. Que se vea el ambiente. Vamos todos, todos a bailar. Que se vea la pérdida. 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 ¡Gracias! 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 ¡Aquí 500! ¡Fuına! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No se consigue! ¡Ya demoda! ¡From départ cuidado! ¡Vamos! ¡Vamos ankar! ¡Vamos Sincens! ¡Vamos anpr Yous! ¡Vamos! ¡Es guerrero élitero! ¡Es guerrero élitero! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!